¡Hola, cáncer! Hoy es martes 13 de abril de 2021 y a veces nos apegamos al pasado porque creemos que es un territorio conocido y tememos lo nuevo. Entras en un periodo en el que deberás sacudirte esa idea de encima y apostar por dejar ir lo que ya es historia. Es el momento de dejar atrás definitivamente lo que te hizo mal. No vamos a decir que es sencillo y que no está exento de dolor, pero hacerle frente al mañana necesita de ti toda la fortaleza y la energía. Mirar atrás puede ser a veces un freno de mano para tu vida. Estás en una etapa de mirar hacia adentro, de examinar lo que te molestó en el pasado y de poner un nuevo rumbo. Pero cuidado porque la introspección no es sinónimo de autorrecriminación. Con mucha facilidad a veces te cejas en dejarte llevar por un ejercicio estéril, cuestionarte tus acciones, pensar y repensar lo que ya no puede ser remediado. Tienes que poner atención a eso e intentar no infringirte ningún tipo de mal existencial que de hecho no tiene sentido. Quizás por vivir una fase en la que miras hacia adentro, incurras en distracciones que provoquen desarreglos financieros, desórdenes en tu economía que no debes permitir. Hacer frente a los contratiempos concretos y cotidianos es parte de un ejercicio vital que te obliga a vivir el presente con toda su intensidad. De nuevo, que el pasado no se meta en tu vida para impedirte vivirla plenamente ahora. Más luz en tu vida. Esta debería ser una consigna enriquecedora a la que hacerle caso. De nuevo, más luz en tu vida. No desaproveches salidas u oportunidades para conectar con el entorno. Todo lo que sea anclarse a la Tierra y a lo auténtico es un ingrediente positivo en estos momentos. ¿Nunca habías pensado ir, por ejemplo, al bosque a pasear o abrazar árboles, por ejemplo? Este es el momento de ir y dejarse, sobre todo, mirar por el cosmos dentro de ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, de algún modo, esos días de reflexión interior que vives pueden influir en tu salud. Puede que tengas algunos episodios especialmente ansiados o que te expongas a subidas de presión, sobre todo si tienes hipertensión o subidas y bajadas de glucosa, en el caso de que tengas diabetes, claro. La mente juega a veces malas pasadas y convierte en huellas en el cuerpo que son emociones o pensamientos. Lo importante es que lo tengas bien claro para ponerlo en perspectiva, detenerte, respirar y seguir adelante. Lo más probable es que cualquiera de esos desequilibrios desaparezca con un poco de calma y tranquilidad. Para el tema laboral, acuérdate que la concentración es esencial para cualquiera y para cualquier actividad. No se trata de que solo los deportistas o los artistas necesiten enfocar en sus acciones. Sea cual sea tu oficio o la dedicación que tengas, el secreto de llevar adelante bien y con sensaciones positivas es poner el foco, concentrarse y apreciar los detalles. Si hay concentración hay buenos resultados y si no los hay ahora, los habrá tarde o temprano. Mira tu trabajo como un deportista mira su carrera o un ingeniero mira su obra, apreciando el detalle y mejorando cada parte del proceso para ver cómo puede ser todavía mejor. Si además estás buscando trabajo, la propia búsqueda en sí, va a ser toda una labor de valentía. Tus talentos se van a ver vistos en la entrevista cuando la tengas, tu capacidad de entendimiento va a ser muy poderosa, muy positiva y vas a tener sobre todo las ideas súper claras para que todo se siga gestionando con gran voluntad. Y en cuanto al tema financiero, económico financiero, para que tus finanzas vayan mejor, no hay mucho secreto. Se trata de examinar dónde puedes recortar y trabajar para ingresar más. Ambas cosas necesitan de ti algo fundamental, que es centrarte en lo real, abandonar la afición a reproducir el cuento eterno de la lechera y, de nuevo, no volver a andar sobre tus pasos pensando en lo que pudo ser o no ser. Y si estás con mucha necesidad de pensar en tu historia, es recomendable empezar a ver el vaso de otra forma. Recuerda todo lo que hiciste cuando las cosas iban mejor y no te centres en pensar en todas las veces que te equivocaste. El fallo es parte de la vida, todos nos equivocamos y también lo es el acierto. En ambos casos hay patrones que se pueden repetir y en los que deberías fijarte para mejorar tu situación. Y en cuanto al tema del amor, la mejor forma de vivir el amor es vivirlo en lo que nos da el día a día. Deja por un tiempo esa costumbre de proyectar a futuro y de plantearse qué sucederá con tu pareja o cuánto durará la historia o cómo podéis hacerla mejor o peor. De nada sirve vivir con dudas. Y si sirve de algo, suele ser para desconcentrarse, modificar tu eje y alejarte de disfrutar las experiencias grandes o pequeñas que nos da cada nuevo amanecer. Si estás soltero o soltera, buena ocasión para atreverte a ir un poco más allá en esta nueva relación que te está llenando de ilusión. No le des demasiadas vueltas. Acuérdate que solo se vive una vez y es una lástima que pasen los días y tú no seas protagonista de ello. Hoy estás aquí y tienes ganas de enamorarte. No hay mucho más que pensar. Y en cuanto, que puede ser además digital, puede ser presencial, puede ser de mil formas, pero el corazón palpita igual, sea de donde sea. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está mediana. Como todo punto de inflexión, se mezcla el temor a la incertidumbre y la confianza en que saldremos bien parados del nuevo desafío que tenemos ante nosotros. En este caso, tu energía mediana te vuelve más idealista y no te permite pasar tanto a la acción, pero ciertamente ese idealismo al final termina generando acción, aunque sea dentro de unos días. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía que empleas en examinarte y mirar tu trayectoria hasta ahora, debes enfocarle en los aspectos más poderosos que hayas vivido y trata de aferrarte a ellos porque en ellos también son tu realidad y forman parte de ti. También ten cuidado con alejarte de las personas que más te quieren por el mero hecho de que has decidido reexaminarlo todo. La gente que te ha acompañado hasta ahora es la que mejor te conoce y escucharlos siempre va a ser positivo. También ten cuidado con el bucle melancólico en el que a veces te metes. No te aporta nada, no sirve de nada y no te conduce a ningún lugar interesante, así que sal de ahí ya. Y para el tema de los estudiantes, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Hay cosas que te están sorprendiendo en tus estudios y eso te descoloca un poco, pero eso se llama oportunidad y sirve para hacerse más fuerte. Si además estás dudando acerca de si elegiste bien tu carrera, si crees que puedes mejorarla, si crees que hay algo que puedes hacer diferente, estás en lo cierto. Puedes mejorar todavía más, puedes hacer cosas todavía mejores, más fuertes, más intensas, más coherentes con lo que estés haciendo. Y ciertamente eso te va a dar un punto de armonía maravilloso, de decisión firme. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día con una capacidad maravillosa para hacer bien las cosas, para saber la forma en la que os desarrolláis, la forma en la que os queréis, la forma en la que os apreciáis en cuestiones de la vida. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día maravilloso, sensacional, fuerte, valiente, con una cuestión muy creativa, por cierto, también, ya que además compartís muchos atributos personales, o sea que os lleváis súper bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes la sensación de que juntos progresáis hasta donde queráis llegar. Fíjate tú, un montón. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días un aviso, una notificación cuando hayamos subido un vídeo tuyo aquí en la app de YouTube desde la que nos estás escuchando, sigue los pasos que te indico a continuación. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este mismo vídeo, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último, al hacer clic en la campanita, se abre un desplegable y seleccionas la primera opción, la que pone todas, así de fácil. Así recibes todos los avisos cuando hayamos subido vídeos con respecto a tus predicciones. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.